Música Hey mis nequitos y nequitas, como estan? Aqui es Ayaka Hanai, cutarro con un nuevo Let's Play de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino con mods Y la verdad que este pedido del suscriptor Fue del Gustav Place Una vez mas Y la verdad que si se pueden los suscriptores Pedir combates A pesar que Que pueden ser diferentes personajes Y la verdad que Bueno, accedí Pero esta vez va a ser algo distinto Así es Esta vez va a ser una pelea Entre Javier Carvache Contra Tony Secreto Así es Así que Vamos a Hacerlos pelear Y espero Que tengan un buen combate Así que Vamos allá No Ese tiene cover right No, me quedo con este Ya Vamos allá Ay, estan tomando cafecitos Tomando cafecitos Y espero que Javier Carvache Javier Carvache Y Tony Secreto Disfruten este lindo combate Espero que si Ya que esto se pone muy reñido Ya deja de decir estupideces Ay, no hablo Ah, bueno Uy Se prepara con todo a full ¿Acaso podrá Podrá Black En este combate Podrá hacerlo Podrá hacerlo Vamos Black Tú puedes Uy Uy Pero miren Cómo va a ser Es el ataque Uy Y si Lo hizo Ah, bueno Ah, pero miren Cómo Goku Invita los ataques De Javier O sea, Tony Quiere decir Tony Oh, pero en serio Pero miren El ataque de Tony Uy Ah, bueno Uy Pero miren Pero miren Cómo va Pero miren Cómo va El Tony Secreto Va a ser el ataque Una vez más Le va a ser Uy, sí Le dio duro Le dio duro Javier Carvache Va cargando el ki Va cargando todo Mi carga Uy Pero el Tony Secreto Se le adelanta Uy 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 El Tony Secreto Está re duro Y Javier Carvache Hace el ataque Uy 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 En serio El Tony Secreto Se comió El ataque Se comió El ataque Es que Uy 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 Así es Ah bueno Uy No mames Alto Están Me hizo No Como pude confiarme No Y el Tony Secreto Lo ha hecho Muy buen combate Un GG Para Tony Secreto La ganó Y sinceramente Que Javier Carvache Hizo también Lo que pudo Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y nos esperan En un próximo Combate De De Dragon Ball Z Dabuto Que Tenga H3 Así que Muchas gracias Y se Me cuidan Besitos Para todos Chau Chau Chau